Cuando la noche me abraza y me encuentre a tu lado Sé que tranquilo mañana amaneceré Pero si el día completo no estuve junto a ti Ya no puedo cerrar los ojos como ayer Todo mi día se pierde sin sentido en la vida Porque no tiene sentido vivir aliento de ti Y aunque evite los momentos sin pensar De nada me serviría si hoy no estoy junto a ti Ya no puedo ocultar más las horas que he perdido Pues el tiempo está perdido para mi si no estás Y aunque evite los momentos de las noches y los días No me alivian el presente si en algún lugar estás ¿Para qué despierto el barrio? ¿Para qué busco un camino? Si hoy me entero que no te voy a ver ¿Para qué me ilusiono otra vez? ¿Para qué sigo viviendo si no me vas a querer? ¿Para qué sigo viviendo si no me vas a querer? ¿Para qué sigo viviendo si no me vas a querer? ¿Para qué sigo viviendo si no te vas a querer? Gracias.